Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de la clase anterior acerca de lo que era un fenómeno físico y un fenómeno químico. Para eso vamos a ir preguntando a ver si todos han entendido lo que estábamos trabajando el día o la clase anterior. Vamos a preguntar según la lista que tenemos acá. A ver, Carlet. Carlet, dime, si se oxida un metal, ¿será un fenómeno físico o químico? Yo digo que es químico ya que si lo pones en el agua, en el sol, se oxida. Muy bien. Es un fenómeno químico. Es un fenómeno químico. A ver, un ratito que quiero entonces acceder. Ya, entonces estamos frente a un fenómeno químico. Muy bien. Ahora tenemos a Anjali Bendezú. Anjali Bendezú, la fusión del hielo, ¿qué tipo de fenómeno es? La fusión del hielo. O sea, el hielo cuando pasa de estado sólido a estado líquido se llama fusión. ¿Cómo se hace ese proceso que es? ¿Químico o físico? Es fenómeno químico. Físico. Es fenómeno químico porque el cambio sigue siendo agua. La dilatación del cuerpo, Alejandra. La dilatación es que se ensancha, ¿no? Si tenemos un aro de metal y le ponemos calor, este aro se puede ensanchar. La pregunta, Alejandra, es... La pregunta es... ¿Será un fenómeno físico o un fenómeno químico? ¿En cuál, Miss? ¿En la número tres? ¿En qué dice? Dilatación térmica de un cuerpo. La dilatación térmica de un cuerpo. Físico. Es un fenómeno físico. A ver, Josué. ¿La propagación del sonido es un fenómeno físico o un fenómeno químico? ¿Pensamos? Físico, profesora. La propagación del sonido. Es físico, profesora. Muy bien. El cambio de la velocidad de un cuerpo, Ruth. ¿Es un cambio físico o un cambio químico? El cambio de la velocidad. ¿Es físico o un cambio físico? Es un cambio físico. Muy bien. Dina, en el caso anterior, siguiente diré. La caída libre de un cuerpo. Si yo tiro una piedra desde el segundo piso, cae en caída libre. ¿Físico o químico? Físico porque la piedra no cambia, ¿no? Sigue siendo la piedra. A ver, preguntamos ahora a Loana. Loana, la combustión de la madera. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Químico? Químico. Muy bien. A ver, Fabián Tenorio. La fermentación de la fruta. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Químico, Miss? Químico. Muy bien. Romper un florero. Mateo. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Físico? Físico. No cambia el florero. Continuamos con los ejercicios siguientes. A ver, acá tenemos. El agriado de la leche, Araceli Pérez. Cuando la leche se agria, ¿es un fenómeno físico o químico? Químico. ¿Qué tipo de fenómeno físico? Químico. Muy bien. Es un fenómeno físico. Ahora preguntamos a Chantal. Chantal dice que debes escoger la alternativa correcta. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, es un proceso que se caracteriza por ser reversible. Además, la sustancia no sufre cambios en su estructura interna. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Físico? Físico. Entonces, acá ustedes tendrán que marcar físico, ¿no? La alternativa A. La siguiente pregunta. La ebullición del agua. Ahora preguntamos a Luana. Luana, te pregunto. La ebullición del agua, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Físico, químico, biológico, ecológico o geológico? Luana, pintado. ¿Uco? Es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. A ver, preguntamos ahora a María Fernanda. Vamos a indicar cuál no es un fenómeno químico. A ver, ¿la oxidación del metal es un fenómeno físico o químico? Químico. Este es un fenómeno químico. La coagulación de la leche, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Químico? Es un fenómeno químico también. Y acá vamos a ir poniendo el costadito que este era químico. La coagulación de la sangre, mejor dicho, es un fenómeno químico. La solidificación del agua, ¿qué fenómeno es? Físico. Este es físico. Entonces, ¿cuál no es un fenómeno físico? Solo la número tres. Solo la número tres. Ese sería hasta este ejercicio número dos. Vamos a ver si tenemos más. Vamos por más. El encendido de un foco es un fenómeno de qué tipo? Vamos a preguntar a... Preguntamos a Fabiana. Fabiana. El encendido de un foco, ¿qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno químico, porque ahí actúan, ahí están los electrones que están recorriendo. Es un fenómeno químico. Pregunta para Ángela. Ángela, cuando un espejo se empaña, ¿qué está ocurriendo? A veces tú te bañas, ¿no? Con agua caliente en la ducha. Tu baño está cerrado y cuando te vas a mirar al espejo, se ha empañado el espejo. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Químico? No, es un fenómeno físico, porque lo que está ahí es vapor de agua que se ha pegado al espejo. No ha podido subir, ¿no? Porque normalmente se va al ambiente. Cuando se enciende un papel, ocurre, Cindy, un fenómeno de qué tipo? Químico. Químico, muy bien, químico. A ver, ahora preguntamos a Justin. Justin, cuando un imán atrae a un clavo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de fenómeno? Bueno, químico, porque ahí están actuando también los electrones. A ver, ahora preguntamos a Araceli Pérez. Araceli, la caída de un cuerpo, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Físico. Preguntamos a Abigail Orey. La oxidación de un clavo, ¿qué tipo de fenómeno es? La caída de un cuerpo. Es un fenómeno químico. Ya, ustedes también están anotando en su blog, la número uno, cuánto sale, para que cuando ya tengan la hoja lo puedan pasar. A ver, borramos. Y pasamos al ejercicio número 10. En el ejercicio 10 preguntamos a Francisco Cueto. Francisco, mediante un fenómeno físico, ¿qué ocurre? Se genera una nueva sustancia en un fenómeno físico, no se genera una nueva sustancia, la sustancia cambia su estructura interna, cambia las propiedades químicas de la sustancia, cambia la naturaleza de la sustancia. ¿Cuál será, Francisco Cueto, la alternativa correcta? Profesora, ¿la E? La E cambia la naturaleza de la sustancia, se convirtió en otra, ¿está seguro? En un fenómeno físico. A ver, miro bien, miro bien mis alternativas y elijo una. La C. La sustancia cambia en su estructura interna, no. La que es la correcta, ¿alguien me puede decir? A ver. Mis, la B. 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 Muy bien. Continuamos. Completar. La física es una. Es una ciencia, ya la vimos en la clase anterior, que estudia los fenómenos físicos. Fenómenos. 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 Fenómenos físicos que ocurren en la... ¿En qué, dónde ocurren estos fenómenos? Fenómenos físicos. En la naturaleza. En la naturaleza. En la materia. ¿En la naturaleza? En la naturaleza. En la naturaleza. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La física proviene del vocablo griego, ya eso ustedes lo buscan, ¿no? ¿De qué proviene? Porque ahí en uno de los PPTs estaba, ¿no? ¿De qué proviene la palabra de física? A todo cambio o transformación que sufre la... ¡Materia! La materia. La materia se le llama fenómeno. Es un fenómeno aquel en que la sustancia no cambia su... Físico. 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 Fenómeno físico. Fenómeno físico. Y es un fenómeno aquel en que la sustancia sí cambia su estructura. Físico. Físico. Fenómeno químico. Fenómeno químico. En todo fenómeno se genera una nueva sustancia. ¿En qué tipo de fenómeno? Todo fenómeno químico. En el fenómeno químico se va a generar una nueva sustancia. Y en todo fenómeno no se genera una nueva sustancia. Físico. Físico. Es físico. Fenómeno físico. Fenómeno físico. Muy bien. Ahora seguimos completando. Seguimos completando seis. La es la rama. Esto también lo van a buscar en el PPT que ya habíamos estado trabajando. Todo esto que está acá. Todo la fisión nuclear porque yo les di un cuadro, ¿no? Y ahí estaba todo lo que estudiaba la física. Entonces esto ya manera de tareita ustedes lo investigan. ¿Cuál es? Ahora vamos a estudiar lo que son las magnitudes y, a ver un ratito, las magnitudes y unidades. Un minuto. El tema de la física fue la física y sus divisiones. El tema uno, creo. Entonces acá vamos a ver un videíto. Acá les puse el link del video. Y acá mismo también va a estar para que ustedes lo puedan observar, ¿no? Vamos a copiarlo. Un ratito lo voy a poner acá. Un ratito lo voy a poner acá. Un ratito lo voy a poner acá. Ya, entonces vamos a ver el video, ¿ya? Mucha atención. Ya, entonces va a hablar del sistema internacional de unidades. Antes de adentrarnos completamente en el sistema internacional. Sí, no aparece en su pantalla. Una unidad. Sí, mi hijo tampoco va a ver la pantalla. Vaya, mi hijo tampoco puede ver la pantalla, pero está cargando. Está en silencio, ella va a cargar. Está cargando. Ahora sí, ya lo veo. Una determinada medicina. Después de la Revolución Francesa, los estudios para establecer un sistema de unidades único y universal concluyeron con la firma del tratado sistema métrico decimal, en el cual los países firman el 20 de mayo de 1875 que usarán todas las mismas unidades. Poco a poco, este sistema internacional de unidades ha sido aceptado por más y más países, hasta llegar al punto en el que solo Liberia, Estados Unidos y Birmania son los únicos países en el mundo que no ocupan este sistema métrico decimal. Esto significa que prácticamente todas las personas en el mundo usamos las mismas unidades para medir. Esto hace que tareas como ir al supermercado sean realmente sencillas. Ya que, ¿te imaginas que ir al supermercado de la cadena naranja un kilogramo sea diferente al kilogramo que maneja la subcadena de supermercados azul? ¿O te imaginas que en el mercado usen diferentes unidades que en el supermercado, que uno use libras y el otro kilogramos? Esto complicaría bastante nuestras tareas cotidianas. Y ahora que ya sabemos qué implicaciones tiene el sistema internacional de unidades en nuestra vida cotidiana, veamos cuáles son sus siete unidades básicas. El sistema internacional de unidades se compone de dos tipos de unidades, unidades base y unidades derivadas. Las unidades base son aquellas unidades en cuya combinación se obtienen todas las unidades derivadas. Las unidades del sistema internacional representan a una magnitud cada uno. En la magnitud del tiempo tenemos al segundo, donde el símbolo es una S. En la magnitud de longitud tenemos al metro, donde el símbolo es una M. En masa, al kilogramo, donde el símbolo es una G. En corriente eléctrica, al amperio, donde el símbolo es una A mayúscula. En temperatura termodinámica, tenemos al gelbit, donde el símbolo es una K mayúscula. En cantidad de sustancia, tenemos al mol y el símbolo es mol. En intensidad luminosa, tenemos la candela y el símbolo es una C y una D. Como dato curioso, este es el orden en el que fueron apareciendo las unidades desde la fundación del Sistema Métrico Internacional en el año de 1875. Continuando con las unidades derivadas, éstas surgen a partir de la combinación de las unidades base del Sistema Internacional. Cada una también representa una magnitud física y tiene su propio símbolo. Solo por mencionar algunas de las unidades derivadas del Sistema Internacional de Medida, que tenemos en la magnitud de superficie, al metro cuadrado, donde el símbolo es una M elevada al cuadrado. En volumen, al metro cúbico, en donde el símbolo es una M elevada al cuadrado. En velocidad, al metro por segundo, donde el símbolo es una M, una diagonal y una S. En aceleración, metro por segundo al cuadrado, en donde el símbolo es una M, una diagonal y una S elevada al cuadrado. En luminancia, tenemos candela por metro cuadrado, donde el símbolo es una C y una D, diagonal y una M elevada al cuadrado. Y por último, en volumen específico, tenemos metro cúbico por kilogramos, donde el símbolo es una M elevada al cubo, diagonal, una K y una G. Hay unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero, sin embargo, por su uso extendido, se considera que es preferible mantenerlas. Por ejemplo, tenemos al minuto, donde el símbolo es M y N. Tenemos la hora, donde el símbolo es una H. Tenemos al día, donde el símbolo es una D. El litro es una unidad que no pertenece al Sistema Internacional de Unidades y, sin embargo, es aceptado por este, donde el símbolo ya es una L mayúscula o minúscula. La tonelada también es una unidad que no pertenece al sistema y es aceptada por este. El Sistema Internacional de Unidades, además, se compone de algunas reglas para escribir todos los símbolos que pertenecen a este sistema. En este video, solo mencionaremos algunas reglas gramaticales que componen al Sistema Internacional de Unidades. La primera es que el uso de unidades que no pertenecen al Sistema Internacional debe limitarse solo a aquellas que han sido aprobadas por la Conferencia General de Empresas y Medidas. La segunda regla que mencionaremos es que los caracteres solo deben ser escritos en caracteres romanos rectos y no en caracteres fusivos o negritos. El símbolo de las unidades siempre comienza con una letra micúscula, exceptuando aquellas que derivan de un nombre propio. Queda bajantemente prohibido abreviar nombres de símbolos. En los símbolos, no debe hacerse la sustitución de una letra minúscula por una letra mayúscula, ya que esto puede afectar el significado. Las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se escriben con letras su valor numérico. Cuando una magnitud es el cociente de otras, se expresa por el nombre de la unidad de esa magnitud intercalado por la palabra por, entre el nombre de la unidad del dividendo y el nombre de la unidad del divisor. Cuando se escribe el producto de los símbolos, éste se expresa nombrando simplemente a estos símbolos. En próximos videos trataremos temas relacionados con el sistema internacional de unidades, como trazabilidad metrológica, patrones, entre otros. Si te ha gustado este video, danos like, suscríbete, bien, entonces acá se estaba hablando del sistema internacional de unidades que se da en muchos países, no, a excepción de Estados Unidos y dos más que habían mencionado, que no están con los grados con este sistema internacional de unidades, ya. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejercicios en nuestro, en nuestra hojita que teníamos acá, que va a hablar acerca de lo que son las magnitudes. Magnitudes es aquel, es aquello que se puede medir. Medir, ¿qué cosa puedo medir? Un kilo de arroz, puedo medir el tiempo, cuánto tiempo me demoro de acá a la panadería, que está aproximadamente a cinco minutos, ¿no? Pero lo debo de dar en segundo porque son las principales. Tenemos también la longitud, ¿no? Cuánto es el ancho, por ejemplo, de mi casa, cuánto es o el largo de mi casa. Estas son las unidades fundamentales. Y también teníamos algunas que eran derivadas. Entonces, vamos a ir marcando, ¿no? Y ustedes después lo van a tener esto en su libro. Entonces, el que quiere lo imprime y lo pegue en su cuaderno, y después ya lo va pasando a su libro, ¿no? Porque es la clase. La unidad fundamental de longitud, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la unidad fundamental de longitud con lo que ustedes miden? ¿Y qué es unidad? Es metro, es metro. ¿Metro? Es metro. ¿Metro? Es metro. La unidad fundamental del tiempo es el... Segundo. 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 Internacionales de magnitudes, ¿cuántos son? ¿Quién recuerda? Siete. Son siete. Siete. Son siete. Son siete. Ahora tenemos la magnitud. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué es una magnitud? Es lo que se puede medir. ¿Qué es una magnitud? Lo que se puede medir. Ahora, vamos a enumerar tres unidades con las que se puede medir la longitud, ¿no? Tres unidades. A ver, ¿cuáles serían esas unidades? ¿Qué es una magnitud? 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 Ahora vamos a enumerar dos unidades con las que se miden el volumen. ¿Alguien sabe? Mililitro y mililitro. Mililitro y mililitro. Metros cúbicos. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Y no metro cuadrado también. A ver, escuche. Metro cuadrado es para medir el área. Cuando mido el volumen lo puedo hacer en milímetros cúbicos porque vamos a ver qué cantidad de líquido de repente puede medir ese un tanque, por decir, puedo medirlo en metro cúbico o también puedo decir ahí entran tantos litros, ¿no? De esa forma es como yo puedo medir el volumen. Ahora vamos a ver también acá acerca de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Cuando una magnitud es escalar, vamos a ver que una magnitud es escalar cuando queda determinado por un número y su unidad. Por ejemplo, cinco kilogramos, nada más, lo peso y ya está. Sin embargo, las magnitudes vectoriales son las que yo necesito saber la dirección y el sentido que va a ir esa magnitud aparte de su número y de su unidad. Por ejemplo, la aceleración. La aceleración. ¿Hacia dónde yo estoy acelerando? Hacia la derecha, por decir, ¿no? Y está en ese sentido horizontal. Tengo que decir hacia dónde porque no puede quedar determinado solamente por un número y la unidad. Entonces, acá vamos a escribir cuáles son las magnitudes escalares primero. Las escalares, ¿cuáles serán? Serán el volumen, el volumen, la masa y el tiempo. En ese volumen también tenemos a la masa y al tiempo, que son magnitudes escalares. Queda determinado por un número y su unidad. En el caso de las magnitudes vectoriales, necesito saber el sentido, la fuerza. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. La aceleración. También la aceleración. Aceleración. Y acá me olvidaba poner que el área también es una magnitud área, una magnitud escalar, ¿ya? Eso es la diferencia de estas magnitudes. Ahora, ¿qué cosa será medir? ¿Qué será medir? Medir es comparar dos o más cantidades teniendo a uno de ellos como base patrón. Entonces, mi base patrón, por ejemplo, en las unidades de longitud es el metro. Entonces, con ese metro yo voy a comparar distancias, ¿no? Entonces, en el largo de la pared de mi casa, por ejemplo, ¿cuántos de esos metros va a ingresar? Cinco, seis metros, etcétera. Eso es medir, comparar, comparar. Vamos a continuar acá. Uno más antes de que acabe el tiempo. En 30 kilogramos, ¿cuántas unidades de kilogramos hay? Treinta. 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 Muy bien, acá en la pongo treinta. Luego digo, indique la cantidad de medida. ¿Qué cantidad de medida es tres M? Tres. ¿Qué significará? ¿Masa, longitud o tiempo? Tres metros. ¿Masa? ¿Masa? No, longitud. Longitud. Veinticinco kilogramos. ¿Qué estoy midiendo? La masa. Y tres segundos, ¿qué estoy midiendo? El tiempo. El tiempo. Estoy midiendo el tiempo. Vamos a colocar su respectiva unidad de medida en los siguientes casos. Acá. Cinco. Cinco, ¿qué puede ser? Cinco, ¿qué? Cinco. De longitud. La unidad de metro. Metro. Porque la unidad de medida de longitud es el metro. En masa, ¿cuál es su unidad de medida? ¿Cilogramos? Sí, logramos. Kilogramos. Y en el tiempo, ¿36 qué? Segundos. 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 Está representado con una S. ¿Cuántos millones de lunas hay en el Sol? Ya eso lo vamos a buscar. Vamos a buscar posteriormente, ¿ya? En la siguiente parte. Vamos a, entonces, a dejar de compartir y regresamos según nos dice. Hola, Imnish. Cinco, ¿qué? Cinco, ¿qué? Bye, Imnish.